Y fueron asaltados los clientes y trabajadores de una distribuidora de productos de pastelería. Los delincuentes lograron llevarse 5 mil soles, además celulares y una laptop. Fueron dos minutos de terror llenos de violencia e impotencia a bordo de dos motocicletas. Tres peligrosos sujetos con capuchas y mascarillas ingresaron a una distribuidora para ejecutar un espectacular plan delictivo. Los hechos ocurrieron en la distribuidora Lian, dedicada a la venta por mayor de insumos para panadería y repostería, en la avenida Pacífico, cerca del asentamiento humano Los Cedros, en el distrito de Nuevo Chimbote. Uno de los jampones, tras encañonar a una trabajadora y a un cliente, se apodera de una laptop y celulares, mientras los otros dos sujetos pugnan por ingresar al área de caja del referido negocio. A patadas sobre una infraestructura de AAA y plástico, le exigen al encargado de esa área abrir la puerta para sustraer en segundos cerca de 5 mil soles, una laptop y le quitan sus pertenencias. En medio de los momentos de pánico, un joven cliente hace su aparición en la escena e ingresa al local. Uno de los jampones lo amenaza y le despoja su mochila, hasta el auricular que llevaba puesto. La denuncia fue interpuesta en la Comisaría Buenos Aires y los efectivos policiales tienen en agenda otro hecho delictivo por esclarecer. La denuncia fue interpuesta en la Comisaría Buenos Aires y los efectivos policiales tienen en agenda otro hecho delictivo por esclarecer. La denuncia fue interpuesta en la Comisaría Buenos Aires y los efectivos policiales tienen en agenda otro hecho delictivo por esclarecer.